Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 28 de junio del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de junio. Entre los principales puntos que se ha tratado ha sido la fusión de las dos empresas públicas del municipio de Mogán. El pleno de Mogán, que ha celebrado su sesión ordinaria este viernes 28 de junio, ha ratificado la forma de gestión directa de los servicios que prestan las mercantiles municipales Mogán Gestión Municipal y Mogán Sociocultural, mediante una única de estas sociedades, concretamente Mogán Gestión Municipal, que absorbe a Mogán Sociocultural. Seguidamente se han celebrado las juntas universales de estas entidades que han procedido a fusionarse. El objetivo es simplificar la estructura societaria, mejorar la organización, coordinación y funcionamiento de las actividades que hasta ahora ejercen de forma individual cada mercantil, utilizar mejor y optimizar los recursos, aprovechar sinergia y lograr un ahorro económico. En la actualidad gestiona Mogán, dispone de 100 empleados y empleadas y Mogán Sociocultural 90, cifra que no variará tras la absorción. Con la absorción se prevé, además, una reducción anual de en torno a 35.215 euros. Por otro lado, el Ayuntamiento pretende la creación de una ordenanza que regule el servicio denominado Tiempo de Respiro, que atiende a 71 cuidadores y cuidadoras que conviven con personas mayores y o con discapacidad, precisamente en los aspectos de la solicitud, valoración y organización y procedimiento para la concesión del mismo. Por último, en la sesión plenaria se ha aprobado designar a Juan Pedro Luzardo Armas como juez de paz del municipio por cuatro años y como juez de paz sustituto a Yesenia Santana Matos. En el día de hoy hemos celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio, donde se ha llevado la fusión de las empresas municipales. Mogana hasta la fecha tiene dos empresas municipales que gestionan diversas encomiendas, diversos encargos que le ha ido adjudicando el Ayuntamiento y lo que hacemos en este acuerdo, en este procedimiento, es tomar acuerdo para la fusión, para la unión de ambas empresas, entendiendo que va a ser un paso en la eficiencia de esa gestión, un ahorro evidentemente económico y una optimización de los recursos. Caminará este procedimiento y esperamos que la fusión esté antes del final de año ya consolidada y en funcionamiento sobre todo en el década 2025. Por otro lado, pues se ha aprobado la ordenanza de tiempo de respiro, un servicio que se viene prestando desde 2008, pero que no tenía una ordenanza específica, sin diversos artículos que lo ordenaban, y lo que se hace es generar esta ordenanza para una mejor eficiencia de este servicio. Y por último, pues también destacar el nombramiento, la reelección del juez de paz del municipio de Mogán, don Juan Luzardo, que ya viene prestando esta función desde el año 2015, ocho años ya, y que seguirá en este servicio, al cual le estamos muy agradecidos por la labor que desempeña. Pleno Ordinario, celebrado el 28 de junio, justamente el día en el que se reconocieron los derechos del colectivo LGTBI+, nos sumamos desde el PSOE de Mogán a ese reconocimiento, y en el que se han abordado varios asuntos. Por un lado, se aprueba inicialmente la ordenanza que va a regular el servicio de tiempo de respiro, un servicio que lo que se encarga es de cuidar o de ayudar a los cuidadores de nuestros mayores y dependientes, un servicio que está financiado principalmente por el Cabildo de Gran Canaria, y que a partir de hoy va a tener una ordenanza que va a facilitar el conocimiento de los vecinos, de qué requisitos hay que cumplir para acceder al mismo. Se ha llevado también a aprobación un acuerdo en el que se pretende la fusión entre las dos empresas municipales, Mogán Gestión y Mogán Sociocultural, que van a pasar a ser una sola, Mogán Gestiona. Desde el PSOE de Mogán consideramos que no ha lugar a esta fusión, porque las dos empresas, tanto Mogán Gestión como Mogán Sociocultural, desarrollan actividades que consideramos son muy dispares. Una se encarga de la recaudación municipal en zonas azules, los impuestos municipales, y la otra se encarga de acciones como son todo lo que deriva de servicios sociales, escuelas artísticas y demás actividades, festejos, cultura, juventud. Consideramos que no hay posibilidad de economía de escala, porque es una empresa totalmente diferente a la otra. Por eso hemos votado en contra de este asunto. Planteamos también una pregunta en relación a la valoración que hace el grupo de gobierno. de las fiestas de San Antonio y Chico que acaban de terminar, porque consideramos desde el PSOE de Mogán que hay varias acciones o áreas de mejora, como puedan ser hacer todos los eventos al aire libre, intentar que se vengan ventorrillos y actividades para los más jóvenes, eliminar de una vez por todas los fuegos artificiales que ocasionan problemáticas y otros aspectos que han tenido a bien desde el grupo de gobierno, considerar para las próximas fiestas. Hoy, 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Y con motivo de este día, durante esta semana, la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán ha llevado a cabo el proyecto Mogán Diversa. Concretamente, en la jornada de ayer, podíamos asistir a la primera gala homenaje al colectivo LGTBIQ+. En la tarde de ayer fue el turno de la primera gala Mogán Diversa, que nace con el objetivo de visibilizar y apoyar al colectivo. En esta, se reconoció a dos mujeres transexuales, Guaya Hernández, Medina y Tirma del Carmen Macías Suárez. Ambas vecinas del municipio, mayores de 60 años, voces del orgullo en Mogán 2024. Valentía y superación son palabras que se ajustan muy bien a estas dos vecinas naturales del barrio marinero de Playa de Mogán, que ayer, ante vecinos y vecinas, amigos y amigas, compartieron testimonios de una vida llena de altibajos que han logrado superar, a base de mucho valor y amor. Ambas, Guaya y Tirma, recibieron de manos de la concejala de Presidencia, Tania Alonso, y la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, unas placas conmemorativas. El acto, presentado por el periodista de la radiotelevisión local, Eduardo Ramírez, arrancó con el área de danza de las escuelas artísticas de Mogán, interpretando varios temas del popular musical La Jaula de las Locas, contando, además, con la participación del artista Esaú Hernández. En la gala a la que acudieron también otros concejales y concejalas de la corporación, fue posible disfrutar, asimismo, del joven moganero Ale Santos, que cantó y tocó con la guitarra las canciones A quien le importa, D'Alaska y Dinarama, y también Pienso en ti, de Andrés Suárez. Estoy muy contenta y muy emocionada, porque la verdad es que la participación de las escuelas artísticas, el presentador y también Ale Santos, que nos echó un cable aquí en la primera organización, ha salido espectacular, súper bonita, muy entrañable. Las dos participantes estaban súper emocionadas y contentas, la verdad estoy súper, súper contenta. Muy bien, muy contenta, muy satisfecha por haberme hecho partícipe de esta gala y de verdad que me siento muy, muy, muy orgullosa de ser de mogan. Porque se libera mucho la gente, la gente ve más cosas, se libera sobre todo la gente más joven y la gente más joven ya no tendrá tanto miedo en echarse hacia adelante, porque el echarse hacia adelante es muy bueno para nosotros y para ellas. Muy bien, encantada, agradecida a Minerva y a todo el equipo que ha participado en esto y a todo el pueblo de Alguinigui, muchas gracias. Para que la gente se libere un poco, porque nosotros somos transsexuales, nos tenemos que tratar como personas como somos. Un beso a todo el pueblo de Alguinigui y a la gente que se libere, gracias a todas. Y seguimos hablando de la celebración del Orgullo 2024, porque esta misma mañana ha tenido lugar en el consistorio moganero la lectura del manifiesto por parte del Ayuntamiento. Los balcones de la Casa Consistorial de Mogán han vuelto a lucir este viernes las banderas arcoiris como motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Concejales del Gobierno local y personal de la Consejalía de Igualdad han leído un manifiesto que reafirma el compromiso de la Administración local con la igualdad, la no discriminación, la protección de la diversidad sexual y con la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para eliminar concretamente la LGTBI-fobia. Estamos hoy aquí en el Ayuntamiento de Edmogán leyendo el manifiesto institucional donde apoyamos desde el Ayuntamiento lo que es el Día del Colectivo LGTBI y estamos siempre en la lucha de que no se olviden, de que rememoremos este día, conmemoremos, pero también sigamos en la lucha activa por los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos del municipio y del mundo general. Este año hemos querido dedicar las actividades a parte del colectivo LGTBI, nos hemos enfocado en las personas trans mayores de 60 años del municipio, les hemos hecho un reconocimiento de vida. Hemos tenido la actividad de presentación de un poemario donde se habla de violencia entre género y ahora con la lectura del manifiesto terminamos la primera edición de Mogán Diversa. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con presencia de nubosidad un día más al norte, sobre todo de las islas de mayor relieve. Hablamos de nubosidad a primeras horas del día, concretamente en la isla de La Gomera, de Tenerife, Gran Canaria y también de Fuerteventura. Esa nubosidad o cielos cubiertos darán paso a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. En el resto de zonas tendremos nubes y claros y también incluso cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, no habrá grandes cambios en la jornada de mañana, quizás algunos aumentos de las temperaturas máximas. El viento será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste de las islas más montañosas. También cuidado específicamente en zonas de cumbre, como pueden ser en la zona también del Teide, en Tenerife. En cuanto a la isla de Gran Canaria, tendremos esa presencia de nubosidad, sobre todo al norte de la isla y también al noreste de la isla. Una nubosidad más presente a primeras horas del día y en cuanto a la segunda mitad del día, pues tendremos más nubes y claros y como pueden ver, incluso en el sur y oeste de la isla, tendremos cielos prácticamente despejados en la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no cambiarán, las máximas pueden aumentar en la jornada de mañana, sobre todo en zonas de interior y también del sur de la isla. El viento será de componente noreste, siendo más intenso en la vertiente oeste y suroeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, cielos totalmente despejados en la jornada de mañana en todo nuestro municipio y temperaturas conciliarán entre los 28 grados de máxima y los 18 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy, viernes, día 28 de junio. Nosotros volvemos el lunes con más información de nuestro municipio. Disfruten del fin de semana y sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!